Bienvenido al video tutorial número 5 en la cual aprenderá a ubicar los videos de la forma en que se le está mostrando en el ejemplo del blog original. Hemos de aclarar que no todos los temas, diseños, permiten o tienen la estructura de este modelo que estamos trabajando, pero si le aplican todas las opciones ofrecidas por la plataforma WordPress. Lo primero que debemos de hacer es añadir entradas, se nos abre la zona de trabajo, posterior a esto vamos a YouTube, cargamos el video que necesitamos traer a nuestro WordPress, presionamos el botón compartir, luego el botón copiar donde traeremos el texto corto o el enlace corto, regresamos a nuestro WordPress, Entonces, hecho esto, pegamos la dirección que traemos desde YouTube y en la configuración de entrada vamos a activar el botón video y posterior a esto vamos a dar publicar. Para seguir subiendo los videos se hacen 5 pasos, primer paso, añadir, se abre la zona de trabajo para poder realizar el paso 2, ir a YouTube, estando en YouTube, damos el botón compartir, segundo vamos a copiar, regresamos al WordPress, ejecutamos el paso 3, pegar la dirección que traemos desde YouTube, eso nos permite realizar el paso 4 y 5, el paso 4 es en la parte de configuración de la entrada, activar el botón de video. Hecho esto, podemos entonces ya publicar y el video va quedando a un lado del anterior video y de esta forma repetitiva va usted organizando su blog, en este caso insistimos con este modelo, de la misma forma en que le estamos presentando el blog ejemplo. De esta forma finalizamos este video tutorial, ha aprendido usted a través de este a organizar sus videos de forma de matriz, de esta manera ya puede usted organizar en su blog los videos que desee para presentar su actividad final. Gracias por ver el video.